Hoy es 17 de febrero de 2018, como quiera que estoy ya a puerta de el primero de marzo entrar con mis testigos en el caso Isidoro por ese presunto delito sexual, revisando pues ya los videos y los audios para el posible alegato de cierre, tengo esta inquietud y se las dirijo a ustedes para que me ayuden, consensuemos esta situación que se está presentando. En Cámara Gésel entra la menor en días pasados y entonces rinde su testimonio, le responde a las preguntas de la fiscal, pero hubo que interrumpir en tres oportunidades porque entró en llanto la menor, se suspende porque la defensora de familia le dice a la judicatura que mejor que se retire la menor ya, no puede ejercer el derecho de contradicción ni de confrontación, no volvió más al juicio oral, pero ella alcanzó a rendir entonces una declaración respecto a los presuntos hechos que son materia de investigación allí en el debate público. La pregunta que le lanzo a ustedes y que las pongo a consideración es, ¿qué valor probatorio tiene que darle la judicatura a ese tipo de testimonio y en esas condiciones? Recuerden ustedes que el artículo 16 como principio rector, el de la principio de mediación, se ha dicho también que vacilarmente el sistema funciona a través del principio de confrontación, no solamente en nuestra legislación, en la ley 906, sino también en los tratados internacionales como son la ley 74 del 68 y la ley 16 del 72 o la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte ha dicho reiteradamente en decisiones sobre todo de Patricia Salazar Cuellar que cuando se trata de entrevistas o declaraciones antes del juicio oral, pues entrarán al juicio con un testigo de acreditación y tiene un valor lenguado de 381 y se hizo final. Y de pronto no revictimizar a las víctimas en casos de delitos sexuales, por eso es que entran entonces a través de los psicólogos y de otros forenses también. Pero en todo caso, en esta situación es diferente. Si entro al juicio oral, la cuestión es qué valoración tiene que dar el juez a ese tipo de testimonio. Se le dará valor plenamente como si hubiera tenido ese conocimiento directo y como tal entrar a valorarlo y apreciarlo o no puede hacerlo. O también podría considerar que es un testimonio de referencia toda vez que no se pudo ejercer el derecho de confrontación, atendiendo ese lineamiento de la jurisprudencia. ¿Usted qué considera? Les pongo esa pregunta para que me ayude, colabóreme entonces respondiéndomela allí. ¿Por qué? Porque hay dos causales de casación. La causación por cuando se infrigen las reglas de aducción de la prueba, genera el error de derecho por falso juicio de legalidad. Y cuando es en relación con la apreciación de las pruebas, pues genera el error de derecho por falso juicio de convicción. Entonces, cuando se trata del ingreso al debate público quebrantando con las debidas formas de esa aducción de la prueba, entonces generaría si el juez nada se interpreta mal o la valora mal, pues es el primer causal. Y si es en cuanto a la apreciación, dígase usted que por ejemplo considera que aquí tiene un valor de referencia, pero le da un valor como si fuera plena la prueba como tal dentro de ese contexto, entonces generaría la otra causal. Eso es por eso que les hago esa pregunta, porque como se me avecina ya entonces la parte final, quiero consensuarlo. ¿Ustedes cuál consideran entonces que el juez debe dar, qué criterio de apreciación de prueba en esas condiciones donde no se ha podido realizar o ejercer el derecho de confrontación o de contradicción por parte de la defensa? Esa les dejo esa inquietud, por favor escríbame, háganme el grande favor y entonces me colaboran en ese punto, cuál es su criterio, qué experiencias tienen al respecto, qué han escuchado, qué literatura saben, qué jurisprudencia de pronto han escuchado al respecto. Y bueno, ahí les dejo esa inquietud entonces para este fin de semana, pónganse en estudiosos y vamos, esta es otra forma también de salir de ese contexto de los videoconferencias, yo veo que ustedes son pilosos también, por favor, su criterio vale para mí. Muchas gracias.